Reacción nueva de Paquete, buenas noches, buenos días al que la vea por la mañana, buenas tardes al que la vea por la tarde, esto es de Gatillero, se llama Mala, director MylonRD, reacciona Luigny Corporal, vamos a esto, suscríbete y comenta, práctica, desde donde ves esta reacción y a que hora, tiré esto tarde en la noche para hacer un sondeo, hay mucha gente acotada que se está bañando, que acaba de hecho un polvo, que estaba ahora hecho un polvo, comenta, desde donde ves esta reacción. Mala Gatillero 23, lluvias, República Dominicana, muy bien de imagen, buenas tomas, ok, vamos a escuchar el lado romántico del Gati, coño mira, yo pensé que eran imágenes compradas, pero el video tiene muy buena calidad, pila de calidad, o sea que hay que felicitar a Gatillero y a todo su equipo, que están trabajando durísimo. Ok, se fue flow romántico, dedicado a las mujeres, porque incluso el intro de la canción, la Chori es una perrita, ella quiere que la queme, dedicado, ¿sabes que hay algo? Colo Tigre que enganchan con ese público de las mujeres, tan ligado de por vida, si no, pregúntenle a Benazzy. Yo la pongo de parda con una canción del nene, con ella sin canto en nota. El diablo, mira, yo acabo de mencionar al nene, y él precisamente lo menciona, yo la pongo de parda con una canción del nene. Ok, él está básicamente resaltando y fronteando con la jeva que acaba de mangar, incluso el video pone una chamaca durísima de cuerpo, de físico, que él se la está comiendo, y eso para nosotros los tígueres es un privilegio, frontear con una mujer que está buena, que todo el mundo te la mire, que te la codicien, que los tígueres quieran. Eso para uno es fronteo, porque al final, ¿quién se le está comiendo? Tiene un par de amiguitas que salen como a la nueve, si ella misma que te pega, puede que la leche llueve. No le hable del pasado, porque te manda que ruede, la sumen a cada rato, pero belleza es un mueve. No voy a antisociar, tampoco amante a las redes, no se deja ver de nadie, el que le llegue porque puede. Ok, ¿sabe qué gatillero tiene un flow bastante único y ahora quiere o que quiere explorar ese lado romántico que lo tiene? Porque hay muchas de sus canciones que son dedicadas a la mujer, busquen un tema que él tiene que no necesariamente es para la mujer, pero que Yailin es la modelo del video, tipo tiene un enganche, creo que le ha faltado darle duro, pero más no dan solo así como este tono, sino bajarle un flow romantiqueo, vainita trap con la mujer, frequeo, sádico. Loco, se pega. No le ronca la vida, siempre está con eso encima, le gusta salir sin bandido, no importa cómo es el clima. Le decotorre el sentimiento, la latima, por culpa de una experiencia que tuvo como una prima. Ok, nos vamos con la, ya está básicamente hablando de la historia que ha mencionado, la prima, el jebo, lo como ella se ve. Atención los tigres gati, los fanáticos de gatillero, comenten desde dónde ven esta video reacción y vayan, fundan el Instagram que me llegaron varios mensajes de seguidores que me dicen, mira, gatillero te subió, gatillero está hablando de que quiere que tú reacciones, gatillero, que esto. Y qué bueno que el público está atento. No cree ni en cupido, dice que quiere estar sola, pero no come cuento con el dueño en su popola. Antes estaba feita, no le tiraba ni un cola, pero se puso más buena y mandó pila para la cola. Si ustedes notan, él lo que está es alabándola, a la jeba le está poniéndole en alto, al nivel más alto. Porque es un, no diría un truco, pero a la mujer le encantan este tipo de canciones. Aunque hay alguna que en la canción el tipo la humilla y todo y la pega. Pero en este caso, gatillero está utilizando el recurso a no fallar, de que las mujeres fundan con él. Exacto, ella no tenga pechazo. Si ella lo que quiere es que tú le de durísimo, que se la... Pero nada de apeche. Lo que si está claro al principio, no hay problema. Ahora, el lío es que no lo dejen claro y que uno de los dos se apeche porque hay problema. No se lo da a todo el mundo y si lo da es porque le nace. Muchas que tienen envidia, pero no pueden tirarse. Ninguna le mete para, así que no pueden virarse. No se lo da a todo el mundo y si lo da es porque le nace. Que ahora con Chiquito y esta vaina de el que cae preso por la situación de Joshua. Hay una vaina en las redes de las mujeres fundía, fundía a nivel Dios. Y aquí está diciendo, sí, que quieren que ahí se lo va a llevar a cárcel. Y precisamente en esta reacción está diciendo, gatillero, Pero las mujeres se lo dan al que ella le dé la maldita gana. Es normal. El diablo, el que no da la para a lo que le sale doblarse. El diablo, el que no da la para a lo que le sale doblarse. Diablo, lo falso. Los tigres falsisísimos que al final se doblan porque a ti te fue mejor que a ellos. Déjame no faltarle a los que están viendo la reacción. Yo voy a decir una mala palabra, pero no, ustedes merecen respeto mío. Ella es mala, pero se hace. Hablo que duro el cambio. Ella es mala, pero se hace. Así. Yo creo que él debe utilizar ese tono en la canción entera. Así oscuro, tenebre, oscuro. Como yo, no hay quien se la saque. Por eso que quiere que la hace. Pa' que la rampe a todas las horas. Ella es mala, pero se hace. Demasiado duro, gatillero. Yo creo que debe explorar este flow así oscuro, sádico de él, montándole. Y sobre todo para las mujeres. Si algo tienen ahora mismo, la gente es sed de música. Sí, las mujeres, los que están escuchando uno de Embodid que... No, métanle música como esto. Ustedes verán que van a sembrar ese par de tigres pegados. Muy duro el enganche, el cierre de la canción. El video está durísimo. Tiene una buena inversión porque tiene varias locaciones. Tiene una modelo 1A. Está buenísima, por cierto. Y él, el outfit, lo flow que utilizó, durísimo. Se ve diferente, gatillero. Se ve un artista limpio. Un artista con cuarto. Uno le rompe el... Y otro le rompe el cora. Ahí hay dos diferentes de dolor. Un dolor de amor y otro dolor de cuidado. Y tira, déjate sola. La hizo sola. Chacha. Y otro le reclamen que se puso... Ninguna le mete para. Si quieren, pueden virarse. Todita tan mangué clara que no pueden compararse. Ahora, yo no sé por qué las mujeres... Cuando otra le quita el marido. Cuando se lo está conquistando. Que terminaron. Ahora, las mujeres le ponen eso rapidísima. Y aquí él dice como que las otras le cogen para. Una mujer que está buena. Yo no sé por qué a las mujeres que están buenas le tiran tanto. Y aquí como él le está realzando en la canción y poniéndola alta. Lógicamente que le van a tirar. ¡Duro! Muy duro el flow. Yo lo hubiera terminado igual así romántico. No con la pista o con la batería o el key. Lo hubiera dejado solo plane a piano. Y hubiera cerrado así en grano. ¡Ja! ¿Qué quiere que das? Gatillero 23. Demasiado duro. Se llama Mala. Dedicada para una mala. Como tú la mandaste. ¿Te atreves a mandar esta canción a dedicarla? Mete mano. Copia el link. Reenvíala. Y vamos a peguete disco. Música con calidad. Música buena. Ay, durísimo. Se llama Mala. Gatillero. Gatillero. Gati, 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 gati. ¡Boloque gati! Hasta la próxima reacción. Gracias por la sintonía. Bye, bye. Bye.